5 banderas azules sondearán en el litoral de Chipiona, 4 en las playas y una en Puerto Chipiona. El paro bajó en abril en Chipiona en 164 personas y en 104 respecto al mismo mes de 2017. Izquierda Unida inicia una campaña en defensa de la mejora de los centros educativos y ampliación de la educación pública con más ciclos formativos en Chipiona. Ciudadanos reclamará la recuperación de la Laguna de Regla en la convocatoria de infraestructuras turísticas de patrimonio natural de la Junta. La motorada concluyó en Chipiona sin accidentes de tráfico. El Centro de Educación de Adultos de Chipiona abre el plazo de información sobre el próximo curso. Alzheimer recibe la acreditación de la Fundación Lealtad en materia de transparencia y buenas prácticas de gestión. Cuatro playas de Chipiona lucirán este año banderas azules de los mares limpios de Europa que reconocen la calidad de sus aguas de baño y servicios de calidad de disposición de los usuarios, así como infraestructuras y servicios que cumplen todas las garantías. Así en Chipiona se mantienen las banderas azules en las playas urbanas de Regla y la Cruz del Mar Las Canteras, urbanas naturales como Camarón, La Laguna y Micaela. La playa de las Tres Piedras pierde este galardón. También se concede la bandera azul a Puerto Chipiona. Estos galardones se conceden tras un análisis exhaustivo por parte de los técnicos de ADAC de las condiciones de seguridad, calidad ambiental, gestión sostenible, servicios al usuario, integración social y labor divulgativa de cada puerto. Así, en lo referido a la sostenibilidad ambiental, se tienen en cuenta a la hora de conceder este distintivo cuestiones como la calidad del agua, la gestión de los residuos, priorizando el reciclaje, la promoción del transporte sostenible, la restricción al tráfico y al aparcamiento de vehículos a motor en el puerto, salvo en las zonas autorizadas, la eficiencia energética y en el uso del agua, la utilización de productos ecológicos en la miriedad de lo posible y la integración paisajística, entre otras. El pasado mes de abril concluyó en Chipiona con 2.797 parados, 164 desempleados menos que el mes anterior cuando se registraron 2.961. En términos interanuales, los datos también son positivos ya que se produce un descenso de 104 desempleados en relación al año pasado por estas fechas. En ese momento había registradas en la Oficina del Servicio Andaluz de Empleo 2.901 personas por sectores, es muy destacado el número de desempleados del sector servicios que reúne a más de la mitad. En cuanto a cifras provinciales, los datos registrados por el Servicio Andaluz de Empleo, SAE en Cádiz, cierran el mes de abril con un número total de desempleados de 152.018 personas, 4.697 menos que en el mes de marzo, lo que supuso una reducción del 3%. El Grupo Municipal Izquierda Unida ha presentado hoy la campaña puesta en marcha en la localidad en defensa de la mejora y ampliación de la educación pública en Chipiona. Izquierda Unida ha elaborado un manifiesto en el que reclaman, por un lado, la subsanación de deficiencias en los centros educativos, así como el mantenimiento de los mismos en tiempo y forma por parte de la Administración, sin que sea necesaria la intervención de los directores y directoras de los centros, y por otro, reivindican la implantación de la Escuela de Hostelería en Chipiona y la puesta en marcha de nuevos ciclos formativos de grados medio y superior, al igual que tienen otros municipios cercanos, para que los jóvenes puedan formarse en su localidad sin tener que desplazarse a otros lugares. Así lo ha comunicado la portavoz de Izquierda Unida, Isabel María Fernández, que ha anunciado que ya está en marcha una ronda de reuniones con la comunidad educativa de todos los centros, así como con las diferentes asociaciones y colectivos de la localidad, ya que el objetivo es que ésta se convierta en una reivindicación de toda la localidad de Chipiona. Para ello, según Fernández, cualquier persona puede sumarse y adherirse al manifiesto a través de la recogida de firmas que están llevando a cabo. Nace a raíz de las demandas que tenían padres y madres y equipos directivos de los diferentes centros, de las deficiencias que había en cuanto a falta de limpieza, en cuanto al tema de las podas, del cuidado de las zonas ajardinadas o de las zonas de recreo, que no se hacía, como decíamos antes, en tiempo y forma. A partir de ahí empezamos nosotros a gestar este manifiesto, entendiendo que no puede haber una educación pública de calidad si en los centros donde están los niños y las niñas no están en óptimas condiciones. Ahí es donde empieza nuestra campaña. Luego le implementamos el tema de la escuela de hostelería, porque estaba ahí el edificio, porque tenemos el espacio, porque tenemos la oportunidad, si se sienta este ayuntamiento con la Junta de Andalucía, para llevar a cabo un convenio de colaboración. Y porque entendemos que no solamente los grados medios y superiores tienen que ser dirigidos solo y exclusivamente al servicio y al turismo, sino que Chipiona tiene unas condiciones donde se puede ampliar esa oferta y abrir ese abanico. Nosotros queremos enseñar el documento, por si los ciudadanos y ciudadanas de Chipiona los ven por ahí. Decir también que, aunque nos estamos reuniendo en un principio con la comunidad educativa y con colectivos organizados, pero que también estamos buscando y pidiendo adhesiones a nivel individual y particular. O sea, nosotros hemos hecho unos pliegos de firma para que las personas que no pertenecen a un colectivo organizado, pero que entiendan la importancia de este tema, se quieran adherir a ese manifiesto, pues tendrán la oportunidad de hacerlo también a nivel individual y particular. Isabel María Fernández ha estado acompañada por el coordinador provincial de Izquierda Unida, Fernando Macías, que ha explicado que la educación y sanidad han sido una de las áreas con más recortes. Por lo tanto, considera fundamental esta campaña. Además, explicó que nuestro municipio se encuentra en desventaja con respecto a las localidades conlindantes, ya que en Chipiona existen un grado formativo por cada 6.000 habitantes, mientras que en Rota existe uno por cada 3.800 y en Sanlúcar uno por cada 3.700. Por lo tanto, Macías finalizó afirmando que la unión de todos los ciudadanos es la que puede conseguir un cambio. Es decir, es una campaña que se está haciendo ver dónde tiene que hacerse ver, con los centros educativos, con los directores de los centros educativos, con las personas que están en las AMPA, con los representantes de los padres y de las madres, con los alumnos también y con las personas que están requiriendo, los hombres, los jóvenes, las jóvenes de Chipiona, que están requiriendo una mayor oferta formativa en esta ciudad. Antes hablaba Isabel María de que había una diferenciación con respecto a los pueblos conlindantes, con respecto a ciudades conlindantes, en torno a la oferta en ciclos medios y superiores. En este caso, nosotros sí que tenemos una media calculada con pueblos de la comarca. En el caso de Chipiona existe un grado por cada 6.000 habitantes. Y en el caso de Rota, por ejemplo, existe un grado por 3.800 habitantes. En el caso de Sanlúcar, esta cifra viene a un grado por 3.700 habitantes. Hay una diferenciación entre lo que decía la compañera Isabel María y los datos reales. Es decir, hay una diferenciación entre la oferta formativa que tiene Chipiona y la oferta formativa que tienen los pueblos conlindantes. Ciudadanos de Chipiona reclamará la recuperación de la Laguna de Regla en la convocatoria de infraestructuras turísticas de patrimonio natural de la Junta de Andalucía. Así lo ha comunicado el coordinador de formación de la localidad, Manuel Rodríguez. Según Rodríguez, junto al complejo que compone el Centro de Interpretación de la Naturaleza y el Litoral El Camaleón, se disponen desde hace varios años casetas de avistamiento de aves, cuya finalidad en el momento de su instalación era la observación de aves y del todo el ecosistema existente en las lagunas que se formaban en épocas de lluvia frente al propio centro. Con el ánimo de ofrecer alternativas turísticas medioambientales que complementen la gran labor que desde el centro del Camaleón se vienen realizando, Ciudadanos Chipiona considera que la recuperación del criptohumedal que antiguamente conformaba a esa laguna proporcionara un nuevo elemento turístico atrayente desde el punto de vista educativo y medioambiental que complementaría perfectamente la difusión de toda la zona del litoral, además de aportar un nuevo motivo para la conservación como zona natural protegida de esa zona tan importante desde el punto ecológico para toda Chipiona. Según el coordinador de Ciudadanos Chipiona, ha llegado la hora de que el esfuerzo protector y divulgativo del grupo ecologista Cans para dar a conocer este criptohumedal y su existencia histórica, corroborada por los estudios del cronista oficial de la villa, Juan Luis Naval, según afirman, se vea reforzado y materializado con la solicitud a la Junta de Andalucía del importe necesario que dé viabilidad económica a la confección y posterior ejecución del proyecto de recuperación de la Laguna de Regla, acogido a las subvenciones al fomento de las infraestructuras turísticas ubicadas en zonas de patrimonio natural de las entidades locales andaluzas. La propia Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, según Manuel Rodríguez, reconoce esta zona como área de enorme valor ecológico por la confluencia de distintos ecosistemas costero-marinos, como el medio marino, varios corrales de pesca, una rasa literal, ecosistema intermareal, un cordón dunar bien conservado, el criptohumedal y un hábitat terrestre que alberga ejemplares de camaleón que, dada sus características y su alto valor ecológico, se propone su inclusión entre las masas de aguas superficiales de la demarcación. Para concluir, Rodríguez ha señalado que esperan que sus propuestas sean tenidas en cuenta y puestas en marcha lo antes posible para que los chipineros y visitantes puedan disfrutar en breve de un nuevo elemento medioambiental recuperado para la localidad. ...de Jerez sin accidentes de tráfico. Esta es la mejor noticia que se puede dar, afirma la delegada de Tráfico y Seguridad Ciudadana Alicia Valdés. A pesar de que se ha constatado la presencia de más motos que nunca desde la jefatura de la Policía Local, se informa que ha habido un descenso significativo del número de desplazamientos de estos vehículos dentro de la población, una circunstancia en la que ha influido el dispositivo de controles de alcoholemia. El hecho de que los moteros hayan optado por mover menos sus vehículos ha contribuido decisivamente, se destaca en la reducción del número de accidentes. Precisamente, las principales incidencias que hay que constatar son una quincena de denuncias por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, a las que se suman las quejas de vecinos por el alto nivel de ruido y el humo y olor generado por lo que se conoce como quema de ruedas. La sección permanente de Educación de Adultos, Miguel Espinoza Pau de Chipiona, como en años anteriores, ha abierto un plazo de información sobre la solicitud y matrícula para el próximo curso 2018-2019. Hasta el próximo 30 de mayo, todas las personas interesadas en informarse pueden acudir al propio centro, en la calle Larga 23, martes y viernes de 9 a 2 de la tarde, lunes y martes de 4 a 6 y los jueves de 9 a 11. Los grupos ofertados para el próximo curso son formación de base 1 y 2, secundaria, preparación para la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior y para el acceso a la universidad para mayores de 25 años, informática e iniciación en inglés, español para extranjeros y cursos de hábitos de vida saludable y patrimonio cultural. El plazo oficial de solicitudes comenzará en junio. La Fundación Lealtad, institución independiente y sin ánimo de lucro, ha otorgado el sello ONG acreditada a AFA Faro de Chipiona. Se trata de un distintivo único en España que reconoce el cumplimiento de nueve principios de transparencia y buenas prácticas de gestión y además ayuda a los donantes a identificar de forma clara y sencilla a aquellas ONGs que ofrecen información completa sobre gestión, actividades y el origen y destino de sus fondos, entre otros aspectos. El equipo de analistas de la Fundación Lealtad ha determinado que AFA Faro de Chipiona cumple íntegramente los nueve principios de transparencia evaluados que están relacionados con el funcionamiento de la ONG y la información que pone a disposición de la sociedad. AFA Faro de Chipiona solicitó de forma voluntaria la acreditación, proceso que ha concluido con la concesión del sello ONG acreditada tras analizarse 43 indicadores para verificar que cumplen con los principios de transparencia y buenas prácticas de gestión, explica a la Benavides, directora general de la Fundación Lealtad. Durante el proceso de acreditación se han contrastado, entre otros puntos, el buen funcionamiento del órgano de gobierno de la ONG para el cumplimiento de sus responsabilidades y el uso eficaz de sus recursos, si la entidad es sostenible y si comunicación es fiable, así como la coherencia de sus actividades con su misión de interés general. Para AFA, la noticia, además de un honor, supone un reconocimiento de prestigio único a la labor que la entidad realiza cada día. Así lo asegura la presidenta Rosario Díaz Torres, para quien el sello de calidad de la Fundación Lealtad es un motivo de orgullo y un espaldarazo. Se sienten comprometidos con los valores que representa la Fundación y por ello esperan que este sea solo un paso más que les ayude a seguir mejorando como entidad. El sello de Fundación Lealtad es un objetivo que se habían propuesto porque certifica una buena praxis que vienen desarrollando desde sus inicios y la hace visible. Se les exige y se les compromete más y cabe a seguir siendo claros con sus donantes y es para ellos una ventana abierta a potenciales colaboraciones. Entrar en Fundación Lealtad es contar con una plataforma para ofrecer información verada, objetiva y homogénea sobre la actividad, aunque la trayectoria les avala tiene múltiples necesidades que cubrir y quieren seguir mejorando sus servicios. Con este sello es un poco más sencillo mostrarse al mundo, decir que están ahí, que hacen las cosas bien y que sobre todo tienen mucho camino por recorrer. El mundo no puede olvidarse del Alzheimer, según ha concluido. Con esta acreditación a Fafaro de Chipiona se identifica como una ONG con la que colaborar, con un plus de confianza y que cumple las actuales exigencias de transparencia y buenas prácticas de los donantes y se une al grupo 181 ONG acreditadas por la Fundación Lealtad. Para la Fundación Lealtad, el sello de la Fundación, basado en una evaluación independiente, ofrece y facilita a los donantes la información previa necesaria antes de colaborar para comprobar el trabajo de la ONG y el impacto de su donación. El sello y su rigoroso proceso de concesión están avalados por la experiencia de la Fundación Lealtad, que inició el análisis y la acreditación de ONG en 2001. Su metodología, basada en los principios de independencia, rigor y solidaridad, ha sido reconocida nacional e internacionalmente. A la acreditación pueden optar ONGs de diferentes perfil, asociaciones y fundaciones, grandes y pequeñas, que desarrollen proyectos de cooperación al desarrollo y acción humanitaria, atención a colectivos desfavorecidos en España, investigación científica asociada a la salud y medio ambiente. Los nueve principios analizados agrupan más de 40 indicadores de transparencia y buenas prácticas. Para AFA, la transparencia es vital. La entidad afirma que trabaja para hacer una sociedad mejor y una sociedad mejor es necesariamente transparente en su actividad, sus cuentas y sus comunicaciones. Señala además que en su relación con las familias de los usuarios y con sus socios, exige un compromiso firme en este sentido y le lleva a realizar una actividad intensa que de manera permanente visibilice su labor. Es muy importante que los socios actuales y los socios potenciales, así como las administraciones públicas y las distintas entidades, conozcan el buen uso que se hace de los recursos, ya que es de hecho la principal manera de atraer nuevas vías de financiación para mejorar los servicios que se prestan.